Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios Hoy es domingo, día del Señor Y Él hoy nos espera con los brazos abiertos Para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa Presencial Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña Y atravesaron Galilea No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos Les decía El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán Y después de muerto, a los tres días, resucitará Pero no entendían aquello Y les daba miedo preguntarle Llegaron a Cafarnaúm Y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron Pues por el camino Habían discutido quién era el más importante Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y acercando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó Y les dijo El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando uno lee Cuando uno escucha este evangelio Uno se da cuenta de que los discípulos No captaron fácilmente el mensaje Ni la misión de Jesús Pese a que compartieron tres años largos con Él Y que conocieron el brillo de sus ojos Y le vieron hacer milagros Y le vieron curar enfermos Y le vieron liberar cautivos Sin embargo tuvieron mucha, mucha dificultad Para entender su mensaje De ahí Que los veamos discutir Sobre quien de ellos debía ocupar el primer lugar Ahora bien Esta realidad no la vivieron solamente los discípulos del Señor También la seguimos viviendo Todos los discípulos del Señor De todos los tiempos Por ejemplo ¿Cuántas veces nosotros A pesar de que También seguimos al Señor Y que también escuchamos su palabra Cometemos atropellos contra los demás? ¿Somos dominantes con los demás? ¿Somos duros con los demás? ¿Cuántas veces en la familia se escuchan frases como Yo tengo más que usted Yo sé más que usted Yo soy más importante que usted ¿Cuántas veces la mujer manifiesta su deseo de poder con estas expresiones? Yo ya trabajo Yo no me la voy a dejar montar de nadie O cuando los amigos están aconsejando a un amigo Hermano Que no te vean la bobada Tienes que demostrarle quien es el que manda No te la dejes montar En fin Por eso la pregunta para nosotros En este día es ¿Y para quién Queremos ser importantes en la vida? ¿Frente a quién queremos ser importantes? ¿Cuál es el camino para ser importantes? Ahora Jesús no censura No cuestiona No condena al que busquemos ser importantes De hecho es una aspiración general de los hombres Tener un reconocimiento Tener un aprecio Tener una valoración por los demás Se busca impresionar Destacar Salir del anonimato de la masa Buscando mostrar esas habilidades o destrezas artísticas Uno quiere ser importante en la vida ¿Para quién es importante para uno? La pareja El novio La novia El esposo La esposa Y uno quiere mostrarles que uno tiene Talento Capacidades Habilidades En muchas cosas También uno quiere ser importante Frente a la familia Llámese primos Cuñados Suegros Hermanos Y quiero demostrar que puedo destacar en mi negocio Y quiero demostrar que puedo destacar en un liderazgo Y quiero demostrar que puedo destacar por mis capacidades en las relaciones sociales Busco importancias Y vuelvo a señalar Esto no tiene ningún juicio moral Simplemente lo hacemos de manera inconsciente Pero es un hecho A los seres humanos nos acompaña un deseo permanente De ser importantes De pasar por encima a los demás De destacar De figurar De ser más que los otros Continuamente el ser humano se da un aire de grandeza Pretende dominar al otro y opacarlo Sin embargo Nos quitan Nos quitan la paz del corazón Por eso Jesús En su sabiduría Toma un niño Y se los muestra a los discípulos De esta manera les hace un llamado a la sencillez Y a la transparencia Los niños son puros de corazón Somos los adultos quienes jerarquizamos a las personas De primera, de segunda o de tercera categoría Recordemos que no valemos por lo que tenemos O por lo que hemos conseguido Todos somos hijos de Dios Y Él nos ama A todos por igual Por eso Jesús les mostrará a sus discípulos Y en ellos también a nosotros Que tenemos que reorientar Esa valoración del reconocimiento personal De la importancia personal De los primeros lugares Jesús nos dice Que la verdadera importancia No hay que buscarla frente a los hombres Sino que hay que buscarla solo ante Dios La misma palabra de Dios lo dice así Busquemos agrar a Dios Antes que a los hombres O buscamos a Dios Antes que a los hombres Porque es que si uno busca ser valorado Ser reconocido Ser admirado Ser importante frente a un ser humano Olvidamos algo Ese otro ser humano Al que queremos impresionar Es falible como nosotros Es voluble y volátil Como nosotros Es temporal Como nosotros Es pecador como nosotros Por tanto Estamos buscando ser reconocidos Y apreciados Frente a personas Que no son muy diferentes No son muy distintas A nosotros mismos Una verdadera necedad Por el contrario Dios A diferencia del hombre No es temporal Es eterno Dios A diferencia del hombre No es falible Es infalible Dios A diferencia del hombre No es pecador Es el tres veces santo Dios A diferencia del hombre No es desleal Es el eternamente fiel Por eso Es una necedad Una tontería Una insensatez Desgastarnos interiormente Buscando el reconocimiento De otro ser humano Atenidos al capricho A lo voluntarioso A lo cambiante Del carácter De otra persona Te pregunto ¿Sufres porque tu esposo No te valora? ¿Te duele porque tu jefe No te reconoce capacidades? ¿Te angustias porque tus amigos Te ven insípido? Pero olvidas algo Que tu esposo O esposa Que tu jefe O tu jefa Que tus amigos O tus amigas Son personas como tú Frágiles como tú De barro como tú No No busques darte importancia Con quien es frágil Limitado Caduco Falible como tú Busca más bien Reconocimiento Y busca importancia Frente a quien nos da El ser en la vida Dios de los cielos Porque no valemos Por lo que valemos Ante la mirada de los hombres Valemos Y mucho Pero frente a la mirada De Dios Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén